¿Cómo están? Yo soy José y este es mi canal. Este es el primer video que subimos. Aquí vamos a preparar comida con una fusión latinoamericana y mediterránea. Si sos amante de la comida seguramente te va a gustar. El día de hoy vamos a preparar una pasta al pesto cremosa o tradicional. ¿Cuál es tu favorita? Acompáñame. Para preparar la pasta al pesto los ingredientes que vamos a utilizar son 60 gramos de queso parmesano, 10 gramos de almendras, 50 gramos de albahaca, 150 gramos de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto, 200 gramos de pasta pene y 30 gramos de crema líquida. Vamos a comenzar agregando nuestros ingredientes en un recipiente. Ponemos la albahaca, luego vamos a colocar lo que es el queso parmesano y para esta receta también vamos a estar utilizando ajo que es parte fundamental obviamente. Vamos a usar 3 dientes de ajo y por último vamos a agregar el aceite de oliva. Yo estoy utilizando aceite de oliva virgen, ustedes pueden utilizar virgen extra virgen o hasta de girasol si no tuvieran por alguna razón de oliva cuando hagan esta receta. Yo voy a utilizar un mixer manual pero pueden hacerlo perfectamente con licuadora o cualquier procesador de alimentos, también les queda muy bien. Yo siento que con el mixer manual la consistencia de la salsa es mejor, como que la estructura de la salsa sale mejor con este mixer manual, pero bueno, eso es cuestión de gusto. También la sal y la pimienta muy importantes, esto es al gusto ya que la sazón la tenemos muy, pero muy individual, entonces no les puedo decir exactamente cuánto hay que echar, pero la cosa es que sepa muy bien para su paladar, entonces no hay ningún problema. Vamos a mezclar todo perfectamente hasta obtener una consistencia no muy fina, pero tampoco muy gruesa, como un término medio vamos a decir. A mí me gusta usar mucho ajo, me gusta el sabor del ajo, pero si a ustedes no les gusta muy fuerte pueden poner un ajo o dos ajos, dependiendo qué tanto les guste el ajo, pero para mí es como realmente le da mucho sabor y no mata el sabor de los ingredientes aunque le echen bastante ajo. Entonces vamos a mezclar todo bien hasta que vayamos obteniendo la consistencia que querremos. Como esta más o menos es que tendría que quedar, para mi gusto, ¿verdad? Pero como les repito, ustedes lo pueden hacer más fino o más grueso. Luego de haber obtenido la consistencia que queríamos, ahora vamos a agregar las nueces. Vamos a picar las nueces lo mejor que podamos en una tabla y después vamos a mezclarlo en nuestro pesto. Picamos las nueces lo mejor que podamos hacerlo para agregarlas en nuestro pesto. Las pueden picar o si quieren las pueden meter al procesador también y lo pasan muy rápido para que no se vaya a hacer una pasta en su procesador. Pero básicamente esto es muy rápido de hacerlo con la mano también. Yo estoy utilizando 10 gramos de nueces. Ustedes pueden poner más, pueden poner menos. Depende el gusto de cada uno que prepara la salsa de pesto. Pero con 10 gramos pienso que es suficiente. Es solo para darle una textura buena a nuestra salsa. Muchas personas les gusta licuar todo junto, pero se pierde la textura de la salsa. Pienso es mejor ponerla picada. Luego se la agregamos al pesto así de sencillo. Lo mezclamos muy bien. Y ahí tenemos listo el pesto para prepararlo con la pasta que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a cocinar la pasta y vamos a preparar las dos pastas. Una con crema y una simplemente con la salsa que hicimos aquí de pesto. Para poder hacer nuestra pasta cremosa lo que vamos a hacer es poner un sartén al fuego. Y vamos a agregar aproximadamente 3 cucharadas de pesto. Vamos a calentar todo junto y vamos a agregar un poco de crema. Aproximadamente 30 gramos de crema. Y vamos a agregarle un poco de sal y pimienta para liberar el sabor nuevamente ya que le echamos crema. Ya apagamos el fuego. Ya está caliente. Sal. Pimienta. Y tenemos lista la crema de pesto para nuestra pasta. Ahora ya lo podemos mezclar sin ningún problema. Mezclamos nuestra pasta en la salsa. Mezclamos muy bien, que quede muy delicioso. Ahora ya lo podemos hervir. Luego también mezclamos la pasta tradicional en un bogo. 3-4 cucharadas de pesto suficiente y está lista para servir en nuestro plato. Y la podemos degustar sin que nadie nos moleste. Y este es el resultado de las pastas. La que miras al lado derecho es la pasta con crema. Y la que miras al lado izquierdo es la pasta tradicional. En esta ocasión utilizamos pasta pene, pero puedes hacerlo con cualquier tipo de pasta que te va a quedar muy bien. También lo puedes disfrutar con camarones, o lo puedes disfrutar con pollo, o inclusive con carne de cerdo. Queda muy, pero muy rico. Y con un pan con ajo, no digamos más. Entonces, espero que te gustó esta receta, que no la encontraste muy complicada. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Si te gustó, por favor, dale un dedito arriba. Y aparte de eso, también, si no te has suscrito, suscríbete. Te invito a que lo hagas, porque vamos a subir videos cada semana. Y también dale un clic a la campanita, para poder ser notificado cada vez que subamos un nuevo video. Y nos vemos la próxima vez. Adiós.